bienvenidos una vez más a buenos aires en llamas como les va mi nombre es veronica pampin y vamos a estar acompañándote con la mejor música estamos transmitiendo desde televisión 33 enganchate tu canal de youtube hoy vamos a estar acompañándote con los chicos de vino blanco que no van a dar una entrevista nos dieron un show eléctrico realmente imperdible también estuvimos acompañando a los chicos de generadores en clay polé que dieron también un show realmente espectacular no te muevas de ahí en serie regresamos y estamos con los chicos de generadores que era un show realmente espectacular cómo están cómo estás a mí bien todo bien pero gracias por haberte acercado al show gracias a josie gracias a buenos aires en llama ya hemos estado exactamente si nos volvemos a reencontrar la hemos pasado muy bien el día que fuimos a tu programa y bueno hicimos una una linda relación acá con con los chicos nada recién terminamos el espectáculo acá en la casa clay polé muy lindo lugar nos trataron muy bien un sonido increíble la verdad que nosotros la pasamos muy bien no sé la gente pero por las opiniones que estuve escuchando recién ahí afuera dicen que fue un lindo espectáculo y con muy buen sonido lo más importante ustedes disfrutaron el show es lo que le decía recién anteriormente le estaba diciendo a nico a ale a chris que lo felicitaba porque yo me había divertido mucho al menos en digamos pensándolo desde mi parte no de forma individual me divertí mucho y creo que si o sea uno tiene esa sensación es muy probable que grupalmente hayamos dado un buen espectáculo yo creo que en general se transmite cuando hay una buena onda de parte del público y de la banda eso se empieza a contagiar entonces creo que nosotros al haber estado contentos con toda la presentación y con todo el show que hicimos creo que de alguna forma transmitimos esa energía y eso también se vio reflejado en el público así que la verdad que estamos bastante contentos teníamos acá una deuda pendiente con la casa claypole teníamos ganas de venir a tocar desde hace tiempo muy cuidado el sonido todos los detalles del lugar remarcamos que estamos feliz porque muy felices porque salió mejor de lo que pensábamos así que estamos arrancando una seguilla de shows se vienen fechas hermosas para compartir que vamos a contar el 29 de julio con juana loca en cultura del sur es un sábado y el 14 de agosto con ddt en el tío bizarro así que estamos empezando esta nueva etapa tocando mucho con material nuevo pronto vamos a presentar un videoclip estamos recontentos con un montón de planes y cosas para para ofrecerles y brindarles a nuestro público contento que decir algo más bueno me voy a esplayar un poquitito más con lo que acaba de decir cristian para que la gente más o menos esté al tanto de lo que estamos haciendo ahora está por salir nuestro segundo adelanto del cuarto álbum se llama cinco traidores la canción la hicimos con una técnica de proyección de imagen y nada o sea es nuestro segundo vídeo del cuarto álbum que ya está prácticamente terminado supongo que vamos a tener el vídeo nosotros también me imagino el vídeo de cinco traidores ya está terminado en breve sale el sencillo ya tenemos también el arte tenemos el arte del vídeo está todo terminado y en breve lo vamos a estar lanzando hay un disco grabamos que tiene invitados esterares de otros continentes que son íconos para nosotros íconos de la música no sé si me permite decirlo pero ya se van a enterar ya se van a enterar y les va a encantar bueno chicos realmente quiero agradecer por la invitación muy lindo show y nosotros con buenos aires en llama vamos a mostrar un poquito de lo que lo que fue lo de hoy avanti yo de mi parte te real agradezco nuevamente le dije a josie que gracias por haberse acercado a vos a buenos aires en llama de la verdad que es muy lindo que ustedes vengan a cubrir nuestro espectáculo pues nosotros somos una banda que relativamente lo sea los medios masivos últimamente no nos estaban dando tanta bolilla como en su momento nos dieron y bueno que medios independientes como ustedes nos puedan dar la posibilidad de mostrar lo que hacemos la verdad que es bastante interesante porque nuestra música así llega más gente muy agradecido los esperamos en los próximos espectáculos a todos los seguidores de buenos aires en llama a los seguidores de generadores como dijo cristian acá la fecha que tenemos en cultura del sur con juana loca y la próxima con demonio a tafania no sé si ya le quiere decir algo más tenemos estas dos fechas y bueno y después tenemos pensada otra más en bursaco ahí cerca de la estación así que bueno esténse atentos que que se vienen nuevas fechas nuevo material todo así que bueno bueno gracias nuevamente seguimos en buenos aires en llamas chau 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 Golpeamos fuerte de verdad, la que golpea es la realidad, pero tenemos que avanzar. Siempre voy a soportar sin dejar de avanzar. ¿De qué van a rodillar? Nunca lo conseguirán. Moda hogar es bella. Muebles rústicos hechos en pale y madera rústica. Los mejores muebles para tu hogar y tu jardín. Estamos en Instagram como Moda Hogar es bella. Fiambrería La Nueva, venta por mayor y menor de quesos y fiambres. Te esperamos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 20 y 30 horas. En la Nuseste, Monte Chungoló. Ventan mayorista Don Jesús, de salchichas cortas y largas. Distribuidora Don Jesús Envíos a domicilio sin cargo. Mayorista de salchichas cortas y largas. Don Jesús Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El micrófono un poquito más ahí porque si no no se va a escuchar. Y ahora, bueno, empezamos a tocar sencillos, digamos, para el siguiente disco que seguro lo vamos a tener para el año que viene. ¿Y los temas? ¿Por qué? ¿Por quién está compuesto? Todos. ¿Todos escriben? ¿Aportan un poquito de todo? Sí, sí, lo hacemos entre todos. Igual Ale es el que trae la idea y ahí la compaginamos entre todos. La idea principal es de Ale y después entre todos hacemos los temas. ¿Y sus temas en qué? ¿Y sus temas en qué se tratan? A mí todos los días me pasa algo no común, ¿viste? Todos los días. ¿Qué serían no común? Cosas raras. ¿Viste? Te dicen, contame algo que pasó, bueno, puedo contar 20 del día. Entonces, de ahí vamos sacando las letras. Y bueno, de amor, desamor, de amistad, de cerveza. Claro. Y voy a decir que contás historias de lo que te está pasando en el momento. Decís amor, desamor. ¿Estuviste en estos tiempos entonces con desamor? Por suerte ahora tengo amor. Ah, buenísimo. Por suerte, pero sí. Entonces las canciones últimas son habladas de amor. Pero mil veces estuve en desamor y bueno, por eso tengo tantas canciones que hablan de eso. Es el momento que más le duele a uno, creo. Claro, sí. Es el momento en que uno más se inspira, ¿no? Sí, que siempre viene uno y te dice, ya va a pasar, olvidala. Qué fácil es eso. Claro, sí, sí. Pero no, no la puedes olvidar, no va a pasar y pasa. Como el amor, dura tres meses y después... Ah, tampoco dura. Yo pensé que duraba un poquito más. Y después te peleás y para olvidarla, tres meses más. Anótelo eso. Claro, anótelo, ya saben, es tres meses para cada cosa. O sea que en el año te tenés que enamorar más o menos, tres, cuatro veces te tenés que enamorar en el año. Claro, sí. Más o menos. Bueno, tanto no porque después el dolor te hace llorar. Claro, sí, sí. Bueno, pero viste que hay personas que lo toman de diferente manera que vamos a hacer. Bueno, ¿tienen alguna presentación? Bueno, llegamos a Lucil, el Teatro Lucil, que nos parece uno de los mejores lugares para tocar en Buenos Aires. Estamos muy contentos y, bueno, tocamos con Perros de Marte y Invasivos. El 11 de agosto. El 11 de agosto. El 11 de agosto. ¿A partir de qué horario? 23 horas. Sí, sí. Las entradas, ¿cómo se adquieren en el momento? ¿Anticipadas? Al Pogo, Al Pogo. Ok. Por ahora no van a ver, ¿cómo se dice las entradas que se tocan? Físicas. Físicas, claro. Físicas, viste, las palabras nuevas. Por ahora solamente en Al Pogo y después veremos cómo va la venta y veremos en la puerta. Claro, en puerta, sí. Pero por ahora no hay físicas, van a tener que sacar sí o sí ahí. ¿Con qué otras bandas van a tocar o van a estar acompañados ese día? Invasivos y Perros de Marte, que son amigos nuestros, son buenísimos. Los pueden escuchar en Spotify. Lo mismo que nosotros, estamos en Spotify, en YouTube. Nos pueden seguir, Vinos Blancos de Gay. Muy bien. Y también, bueno, en Instagram siempre estamos subiendo cosas, toda la info, cualquier cosa en Instagram nos pueden encontrar. Así que ahí siempre, todos los días hay algún piedito, algo para ver. Estamos bastante activos ahí, por suerte. ¿Lo manejan ustedes o tienen alguien especial para lo manejar? Community Manager. Sí. Ok. Que nos sale bastante caro. Así es. ¿Caro cuánto? Claro, hay que hacerse valero, ¿no? Por eso quiero que haga el curso. Le dije, hace el curso, dejate de joder. No, pero si él hace el curso, te va a cobrar más caro. Lo echamos. ¿O no? Bueno, chicos, ¿vamos a ir a un corte? En serio, regresamos. Bueno, gracias a Buenos Aires en Llamas, por invitarnos. Somos los Vinos Blancos de Gay y este es Porto Amor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No es como ayer, es como volver a estar de pie. Siento que se va, no se va a ir. Mi corazón no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. No es como ayer, no se va a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok. Ahí está. ¿Cómo? ¿Hay el micrófono ahí? Perdón, vinos blancos again. Ahí está. Ahí está, ¿ves? No vino, ¿eh? Vinos. Vinos. Vinos blancos. Ahí está, vinos blancos again. A ver, producción, corregimos. No pasa nada. Ahí. Una letra. Claro. Igual se entiende. Igual nos entendemos. Sí, 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 sí. Por supuesto. Bueno, chicos, bueno, dijeron que tienen un disco compuesto por dos sistemas, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto más o menos fue lanzado este disco? Salió en diciembre del 2022. Sí. Y cuenta con invitados de Los Chicos de Ataque 67, están en uno. Mosca de Dos Minutos y Pedro en otro. Flavio de Los Kajak, también. Jorge Serrano, de Los Autónitos Decadentes. Y Pestuca, de Los Vigladores, que para nosotros es lo mejor que nos pasó y estamos contentos. Es un lindo disco de pan rock. Tiene baladas, tiene de todo, en realidad. Y son temas que queremos que la gente vea el pan rock de otra manera, más fiestero. Claro. Que se divierta. Sí, o... Que se vaya contento. Así que los invito a que lo escuchen. Y a quién se le ocurrió el nombre, ¿no? De Vinos Blancos. Eso fue un amigo mío que en la época estaba Adrián y Los Dados Negros. Y me dijo, vos tenés que hacer Alejandro y los vinos blancos. Entonces, bueno, se fue mutando, 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 hasta que Vinos Blancos... Ok. Pero, ¿por qué? ¿Le gustaba el vino blanco o por qué lo puso? Vino blanco, vino tinto, nos da igual. Lo que venga. Puede haber sido así, blanco o tinto. Cada uno quiere presentarse y decir qué instrumento toca. Bueno, yo soy Pajarito, toco el bajo en los vinos blancos. Ale, cantante de La Habana. Pabrito Bodega, baterista. Marcos Arriola, guitarra rítmica y coros. Bueno, hoy no pudo venir Facundo, Ruttini, que tenía una modanza o algo así. Bueno, le mandamos un beso grande. También tenemos ahí al manager, que siempre está ahí reclamando. Ah, el conde. No se olvide, no se olvide de su manager. No sean así, por favor. Vení, conde, vení. Un beso. Buenas tardes, buenas noches. No sé qué sale. Él es el conde. Él es el conde. Gracias a todos los que nos siguen, que nos vemos el 11 de agosto en Lucille, muchachos. Muy bien. Ahí está, se sacó el gusto nomás. Muy bien. Bueno, chicos, recuerden otra vez sus redes sociales, en Spotify, YouTube. Ahí con el... Ah, perdón. Vinos blancos de game, como está ahí. Estamos en YouTube, Spotify y en todas las plataformas. Pueden escucharlo en todas las plataformas digitales del disco. Prefieran, está en todas. Bueno, ¿algún tema en especial, particular, que vos siempre lo tenés presente? De lo que hicimos, creo que... Hay uno que... Un tema que vos te haya marcado mucho. Y vos lo hiciste por algo en especial que te haya pasado, pero es un tema que vos lo tenés, por más que lo hayas grabado hace mucho tiempo, lo tenés ahí siempre vivo, a ese tema. Creo que es el que... Porque grabás Tuca de los Viradores. Que es Beautiful, que es un gran tema que para nosotros nos encanta. Así que escuchen Beautiful. ¿De qué se trata la letra? La letra viene todo mal, todo medio sin salida y me excusas a la chica de tu vida. ¿Qué pasó ahora? No, eso... Hace tres meses. Hace tres meses, claro. Bueno, pero fue un tema escrito hace rato. Pero es lo mismo como si me hubiera pasado ahora, porque... Está bien, perfecto. La chica que estoy ahora, Andrea, que la amo. Muy bien. Estamos muy bien. Bueno, un beso a Andrea, entonces le mandamos un beso enorme. Gracias. Bueno, ¿querías decir algo? Sí, no, lo que quería decir es que el disco que sacamos hace poco, está muy bueno el disco, que lo escuchen. Pero bueno, también lo queremos invitar a los shows porque mucha gente va a los shows y es otra cosa. Una cosa es el disco y otra cosa vernos en vivo. A la gente le gusta mucho y bueno, eso, los quiero invitar que vengan a vernos en vivo, que es otra cosa. Eso es lo que pasa. El disco está buenísimo, pero vernos en vivo, la gente, tenemos muy buenas críticas y bueno, los invito a que nos vengan a ver. Porque a la gente le gusta mucho. Si tienen que escuchar Pan Rock, clásico, que va directo a la cabeza de cada uno, es eso, lo vino con la canción. Bueno, buenísimo. Bueno, les quiero agradecer, chicos, por haber venido, por haber compartido la música con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a estar compartiendo el 11 de agosto con ustedes. De agosto, Lucía. Vamos a estar ahí. ¿Vienen? ¿No cubren? Sí. Por supuesto, vamos a estar ahí presentes y vamos a acompañarlo con la música. También les quiero decir que vamos a estar cubriendo el evento de Roxy en Palermo, ¿no? Yo sí. Vamos a estar en la gran fiesta de bandas emergentes y obviamente vamos a estar acompañando a nuestro gran amigo Josie con su banda Crush. Así que no te lo podés perder. Cuatro de agosto. Bueno, nuevamente, gracias. Gracias a vos. Gracias, chicos. Bueno, estamos transmitiendo desde Televisión 33. Enganchate tu canal de YouTube. Mi nombre es Verónica Pampín y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Un beso enorme. Un beso enorme. Chau, chau. Moda Hogar es Bella. Fiambrería La Nueva, venta por mayor y menor de quesos y fiambres. Te esperamos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 20 y 30 horas. En la noche de la mañana a 20 y 30 horas. En la noche de Monte Chungolo. 20 a mayorista Don Jesús. De salchichas cortas y largas. Distribuidora Don Jesús. Envíos a domicilio sin cargo. Más lista de salchichas cortas y largas. Don Jesús. Más lista de salchichas cortas y largas. 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 Más lista de salchichas cortas y largas.